Hello everybody, con everybody, Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York. Hoy me encuentro en la tercera avenida 116, 108, 107 porque se lleva a cabo el festival Boricua, el festival puertorriqueño aquí en la Gran Manzana en el día de hoy, donde la cultura boricua se mezcla aquí en el barrio con todas las demás y están celebrando 39 años con 20 bloques, con 20 calles cerradas para poder disfrutar de la cultura puertorriqueña aquí en la Gran Manzana y nosotros vamos a estar llevando un resumen super especial de lo que pasó en el desfile de los puertorriqueños en el día de hoy. Lo puedes ver allá en mi boricua en la isla a través de Telemicro Internacional. Harold Díaz, ¿tú sabes con quién? Con Manizú. ¡Dale! Bueno, así es, estamos caminando ahora haciendo un recorrido por el festival de la 116 y 3ª avenida aquí en el barrio como le dice, la 116 y 3ª que es un desfile que lleva ya más de 39 años realizándose aquí en la ciudad de Nueva York. Como dije al principio, es un desfile, uno de los desfiles más importantes de latinos en el área nordeste de los Estados Unidos, donde la cultura de Puerto Rico, tanto de la isla como los nacidos y criados aquí en la Gran Manzana, se dan cita para disfrutar. Ya luego de este festival, que básicamente da inicio a la temporada de parada de la ciudad de Nueva York, va el domingo, domingo 9, se celebra el desfile boricua en la 5ª avenida todos los años. De verdad que el ambiente de la isla del Encanto se siente presente con su comida, alcapurria, la música, mucha salsa, mucho reggaetón. En lo que se vive, más tarde vamos a estar también conversando con artistas que van a estar presentándose aquí en este festival Boricua Papi de la 116. Este año aquí el festival tiene tres tarimas, donde van a tener presentaciones artísticas, hay una que está en la 106, uno en la 116, una tarima, y la otra en la 122, donde varios artistas, tanto locales como de Puerto Rico e internacionales, se dan cita aquí en este festival, donde las personas están muy organizadas, de verdad que hay mucha seguridad en este festival, y como pueden ver, el boricua con su alegría característica de esa isla, como se llama, Isla del Encanto. Puerto Rico, vamos ahora a ver presentaciones artísticas un poquito, para que ustedes puedan disfrutar. ¡Vamos allá! 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 ¡ yo a lo que son las paradas en general de todos los países. Los boricuas comienzan ya el domingo 9 de junio con el primer desfile. Para dar paso a todos los demás, nosotros vamos a celebrar y vamos a estar en vivo Telemicro Internacional y Telemicro allá en República Dominicana llevando la parada del Bronx, la parada del Bronx este agosto. Así que atentos porque vamos a estar en la parada del Bronx. Vamos a llevar, vamos a seguir disfrutando de este verano en la Gran Manzana con todas estas actividades culturales y especiales. De verdad que sí que se goza, se disfruta y la música se siente en la tercera avenida de la ciudad de Nueva York. Poringua, pa' que se lo sepa. Vamos allá. Está calpado. El robo se hace presente aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Chulería. 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 Déjame hablar con los muchachos. Ahora ando con Manu Izum y Sandy Ray. Déjame ponerme a ver con estos muchachos aquí. A ver, dame a ver. Estoy prendiendo el micrófono. Vamos a ver. Qué es lo que tenemos. Manu Izum dime cómo te sientes en esta parada. Boric… Parado. Este es el festival Boric. Eh, uno siempre viene pa' acá. Este… Está chévere, está chévere. Nunca lo había visto tanto, tanto bloques, tanta gente. 20 bloques, Manu Izum. 20 bloques. 20 bloques. Ay, pero mira lo que hay aquí. Esperate señores, mani, vamos a ver lo que hay aquí. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay? Espérate, para que él me explique, veas. Encuentro con Sandy Reyes de Bonchurbano. Sandy, dime, ¿cómo te sientes aquí? Hoy, yo soy Borico, aquí en el Festival de la 116. Estamos nosotros apoyando hoy, porque también tenemos que apoyar a nuestros hermanos Boricua, Jaro, ¿viste? Claro. Una vaina bien. Oye, mi primera vez que vengo y hago este recorrido, Jaro. Jaro, mucha gente bonita, Jaro. Ven, 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 hámelo el coro a estos Boricos, tranquilo, dale. ¿Cómo que dice el coro? ¿Cómo que dice el coro, muchacho? Tú sabes, puertorriqueños, aquí, ahora, you already know, Puerto Rico weekend, New York weekend weekend, first Puerto Rico, we up, baby, we up, baby. ¿Ya tú sabes? Yo soy Boricua. Pa' que tú lo sepas, yo soy Boricua. Pa' que tú lo sepas, yo soy Boricua. Pa' que tú lo sepas, oye, va. Pues sí, seguimos con Sandy, Sandy, yo diciendo. Es que es barro, los Boricua están activos hoy, en el Festival de la 116, mi hermano. Y nada, Jaro, vamos a seguir trabajando, vengo ahora con el micrófono, Jaro. Se lo robó la banda del diablo, vamos a seguir. Ay, Dios mío, seguimos con la pila puesta aquí en este Festival de la Boricua, pa' que tú lo sepas. Vamos ya, a ver, me prende aquí, por favor. Seguimos por acá, vamos a seguir. ¿Qué? ¿Qué número? ¿Qué número? Vamos, seguimos aquí disfrutando, de verdad que sí. Oye, pero este ambiente está chulísimo, mi gente. Aquí en este Festival Boricua de la 116. Bueno, en realidad son 20 bloques, vamos caminando ya desde la 125, más o menos. ¿De la 124 es que venimos bajando, muchachos? ¿De la 104? De la 120 y pico, de la 122 hasta la 106, es que nosotros vamos grabando. Y compartiendo con la comunidad boricua aquí en la ciudad de Nueva York. La chulería, de verdad que sí, ahora mismo estamos en la 108, 108 y 3ª avenida. 108 y 3ª avenida, aquí en el Road. Bueno, vamos para la terima que se encuentra en la 106, ahora mismo para seguir viendo y disfrutando. Vamos allá, déjale bailar más, no se apuren. Vamos allá. ¡Ale, Boris! ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí está la Boris sentía. Dale. ¡Eso, los Boris! Los Boris son el DH, pero tiene el cartel, ¿dónde están los muchachos? Me dejaron. Así es, y esto fue un resumen de todo lo que aconteció en el Festival Boricua. 39 años lleva este festival celebrándose aquí en la Gran Manzana. De verdad que este orgullo boricua, este orgullo puertorriqueño se sintió este año aquí en la Gran Manzana. Ahora el día se despide por el momento. Boricua, papi, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Dale, mani su. No, 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 si hubiesate. ¡Suscríbete al canal!